A esta hora continúa la reunión del presidente de Surinam con el presidente Nicolás Maduro y nos vamos de inmediato con lo que está ocurriendo a esta hora en el despacho de presidente donde ya ha sido recibido el Cire Belando Tours, presidente de la República de Surinam quien se encuentra acompañado de representante de esta nación para UNASUR, Ike Antonius y también el ministro de Recursos Naturales de Surinam, Hohim Hock Esto es importante tomando en cuenta que esta nación va a tomar la presidencia pro-témpore de UNASUR este año 2013 y la va a recibir de Perú, por lo cual se espera que esta nación se mantenga al frente de este importante organismo de integración este año 2013 y también el año 2014 Otro punto importante de Surinam es que también forma parte a partir del año 2005 de Petrocaribe y a partir del año 2010 de la CELAC, así que literalmente se ha integrado a todas las iniciativas de cooperación que Venezuela ha venido impulsando en los últimos años, por lo cual su participación y sobre todo el papel directivo que va a asumir en estos organismos en los próximos meses juega un papel preponderante dentro de lo que es el escenario geopolítico de América Latina y de los esfuerzos de los gobiernos progresistas de la región a objeto de articular los esfuerzos que permitan una integración no solamente política sino también económica frente al mundo Esto es lo que a esta hora está ocurriendo en el Palacio de Miraflores y por supuesto nuestra invitación es a que se mantengan en sintonía de nuestro canal ya que les estaremos llevando minuto a minuto los detalles de este importante encuentro volvemos nuevamente contigo José y más de la noticia